Muy buenas moritos, aquí estamos de nuevo en Final Fantasy VIII y vamos a hablar con nuestra mamá Edy para preguntarle dónde está el barco de los Sith Blancos y ya de paso ganar la carta de la bruja de Isla de Shifer ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿Dónde está el barco de los Sith Blancos con el león agudo? Mis muchachos, son muy catelosos y claramente permanecen largo tiempo en el mismo sitio Ahora bien, sí puedo deciros que los ha fascinado el pensaje de Centra Puede que hayan anclado en alguna ensenada de este continente Ah, Squaw, lleva contigo esta carta con mi firma Muéstrasela a mis muchachos y seguramente serás bienvenida Vale, de modo que conocen las leblablablabla No Enamorada de ti, sácame a la bruja y ve a Nani Enamorada de ti, estoy harta de verte aquí Vamos a ver Le he ganado a este tío después de una hora intentando conseguir la de Seifer por la puta regla mano mezclada Y no me salió a los cojones y a bolín y capullar al quinto pijo Pero la has conseguido, jódete cabrón ¡Dámelo hostia! ¡Anda! Y que os den a los dos, pijo Ya tengo la edé desifeada ¡Josurza! ¡Ay, os quedéis en el orfanato! ¡El orfanato! ¡La factoría! ¡Te lo juro que se me iba a la cabeza, eh! Barquito de los ciblancos Barquito de los ciblancos ¿A que está aquí? ¡Ah, mira donde está el barquito! ¡Hola, barquito! Identificaos Squad Lionheart del Jardín de Bala Llevadme ante el capitán Yo soy el capitán ¿Qué quieres? Te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata Quiero ver a el león ¿Mmm? Venimos de buena fe Edea nos ha indicado el lugar ¿Edea? ¿Por qué? Edea ya está libre del dominio de la bruja Artemisa Ahora está de nuestra parte Ya no hay necesidad de ocultar el león Hemos venido para protegerla de la bruja Artemisa No tengo razón para creeros Abandonar el barco Pues claro que te digo que no me voy a ir porque no me salgo huevo Oye, si esto es un rato border, ¿no? Vaya, cuánto tiempo cindero ¿Quién? ¡Ah, es cual! ¡Qué sorpresa veros por aquí! ¿Cómo estáis todos, eh? Cuando salimos de Tinder huyendo del ejército de Galvaria Nos ofrecieron refugio en este barco Casi morimos ahogados Todo por culpa de ese tío Lo demás fue idea suya No digas eso, ¿eh? ¿Por qué viniste conmigo entonces? Y permíteme recordarte Que el primero que saltó al agua fuiste tú Estos dos no han cambiado nada ¿Y Leinoa? Luchamos juntos contra la bruja Edea Leinoa ha estado inconsciente desde entonces Está en la enfermería del jardín No sé qué le ha sucedido No hemos podido proteger a nuestro cliente A Leinoa Lo siento ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Que si algo le pasaba a Leinoa No te lo perdonaría jamás? ¿Y tú? ¿Y tú? Zon, basta ya Sin duda habrás hecho todo lo posible Sé que Squall y los hijos nunca abandonarían a Leinoa ¿No es así, Squall? Hemos venido a este barco en busca de León Para impedir que queden malos manos Pero también porque pensamos que ella quizá pueda ayudar a Leinoa ¿Has visto, Zon? Leinoa se pondrá bien ¿Acaso no lo dijo ella misma? Que volvería para luchar con nosotros Por la independencia de Timber Vale, pero Squall Te lo diré una vez más Si algo le llega a pasar a Leinoa Te arrepentirás ¡Suscríbete al canal! Vale, no sé quién tenía de aquí esto La carta adhesiva Uy, una revista Y si le damos a Zon, su revista favorita Eh, oye Esa revista que tiene ahí Por casualidad No querría vendérmela No sé qué pasa Si se la damos gratis, la verdad Ala, la carta adhesiva Y afuera Watts Que es el chico del gorro Es el que tiene la carta de Angelo Así que no os olvidéis de conseguirla también Eh, no lo he grabado No se grabó porque se me olvidó Pero bueno, ya la conseguí yo luego Pero bueno, recordad que Esta es la última oportunidad que tenéis De conseguir la carta de Angelo De Watts Lee esto ¿Es la letra de Mamá Edee? ¿De veras la escribió ella? Vosotros también la llamáis Mamá Edee Ella nos ha criado y nos ha educado A nosotros también nos crió Edee Las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella Y así la hemos recuperado La temible Bruja Edee ha vuelto a ser nuestra querida Mamá Edee Gracias, squad Gracias a todos En nombre de la tripulación Vuestro saludo Es idéntico al nuestro Mamá Edee nos ha dicho que este saludo Fue lo primero que decidió al crear los seeds ¿En serio nadie puede traer a Angelo en tu? ¿What the fuck? ¿El cual no puede traerlo? ¿En serio? ¿Y el surfi? En la carta dice que buscáis a Leo Lo siento, ya no está con nosotros A el león la habíamos dejado en vuestro jardín Y luego nos la devolvisteis cerca de Fisherman al horizonte ¿Recuerdas? Después partimos lumbo al este para alejarnos lo más posible de la Bruja Edee Pronto nos tomamos con una flotilla de la Armada de Galvadeo Eran muchos buques y aparentemente buscaban algo En un escritu nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos Escapamos a toda velocidad, pero el barco se abrió No podíamos entregar al león a la Armada de Galvadeo No, nos preparamos para luchar Entonces apareció un buque de Star Comenzó la lucha entre la nave de Galvadeo y Star Y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado Sobre lo que ocurrió después Nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo Uno de los buques de Star se arrimó a nuestro navío Nos indicaron que transbordáramos a su buque Decían que deseaban protegerlo Por supuesto, nos negamos Star era tan poco dina de nuestra confianza como Galvadeo Los soldados de Star trataban de convencernos Cuando en torno a nuestro le cudreció la batalla Los soldados desistieron de sus intentos Y su navío comenzó a separarse del monstruo Pero en ese momento el león Quien había presenciado la escena en silencio Saltó de improviso al barco de Star ¿Por qué haría algo así? Nos quedamos anonadados En medio de la confusión La nave de Star se alejó a toda velocidad En lugar de la batalla Después nosotros... Pero no Eso es otra historia No la hemos visto desde entonces Cuando terminamos de reparar el buque Pensamos partir Lumbo a Star Lo siento es cual No hemos podido proteger a León O sea que León se encuentra en Star Pienso que sí Bueno Ya otra historia más Aquí Ya has decidido a dónde vamos A Star A Star Un país misterioso Conflictivo Y con las montañas que los rodean No sé si podremos llegar con el jardín No importa Lumbo a Star Porque lo digo yo Bueno pues nada Pues nos vemos en el próximo capítulo Que iremos a Lumbo a Star Aunque no sé cómo Piensan Ir con el jardín Así que nada Nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal!